Nos convoca Itapé 2022. Yo creo que debe de tener doble importancia Itapé este año, como otros santuarios marianos en esta post-pandemia, también porque nos sentimos de manera general un poco debilitados por el trajín de los años que hemos pasado y ahí está la respuesta de Dios, la preocupación por nuestra salvación, por nuestra vida. De manera que yo pienso en particular que Itapé este año será un remedio formal para muchas familias, para muchos corazones, porque llegarán a los pies de la Virgen con muchas promesas, muchas oraciones y muchos encargos. Sabemos nosotros de que el santuario de Itapé es diosesano, reconocido por decreto por el monseñor Severi Peralta Álvarez en 2004 y convoca a todo aquel país. Itapé es un santuario donde llega la gente de todo el país, inclusive gente de extranjero. Por eso que para dar acogida, comodidad a los fieles que se llegan a Itapé, ya sea durante el domenario o la fiesta patronal, se necesita de todas las autoridades del departamento. Por eso es la invitación, es justa, y la presencia de todos ustedes, nosotros agradecemos muchísimo. De aquí a un mes estaríamos ya celebrando la culminación de este evento que no desafía. Es un evento que todos sabemos es grande y demanda mucho servicio, sobre todo nuestros hermanos, peregrinos y ingreses, no solo de la iglesia, sino de todo el Paraguay, y como me dijo desde el Paraguay, a mi chave de San Juan tenemos gente, de otros países incluso. El desafío es grande y confiamos en las instituciones de servicio. Con las instituciones del Estado y de la sociedad civil, sabemos que esta institución a la ciudadanía, es servicio al pueblo, en este caso a la ciudadanía en general y al pueblo católico en particular. Agradecemos la licencia de todos los invitados. Y bueno, nos queda organizar para que realmente en la fiesta mañana que se viene se pueda celebrar, vivir, participar tranquilamente en los eventos tanto en el monedario como en el día de la conclusión, para el día de la fiesta, el 18. Deseamos que cada peregrino que llegue, vuelva a su casa contento y feliz. Porque este deseo se ha tocado por unos años, y eso se debe ser siempre y ser algo. Y está ahí que tenemos la ocasión de la oportunidad, todos aquellos que desean participar, puedan ser igual. y ojalá que nosotros, instituciones especiales, estatales, ONG, incluso todos, podamos tocar y colaborar para que dicha fiesta sea en todo un éxito y que encontremos esa paz, esa paz espiritual, esa inédita, esa intensidad, ese compartir, que sea realmente un gozo, un momento salvífico. Y para eso, confiamos en ustedes, en las autoridades, en la institución, en el trabajo. Nos hemos preparado para poder ofrecer la parte espiritual a todos los peregrinos de la mejor manera. Tendremos, como ustedes saben, desde el viernes 9 hasta el domingo 18, todos los días, las celebraciones eucarísticas, habrá confesiones, habrá el tema de ofrendar, de llegar a los pies de nuestra madre, y están invitados, tenemos obispos y también sacerdotes que van a celebrar, van a decidirnos la eucaristía. Por eso, este año, en continuación, al año que estamos culminando, ustedes saben que el año litúrgico, no coincide con el año, acá en el rincón, acá en el año, porque nosotros, en el domingo, el día de Cristo reintermina, el año 2022, litúrgicamente hablando, y empezamos nuevamente, otro en el tiempo de abierto. Y este año, los obispos del Paraguay, han decidido continuar, un año más, el año del Aicado. Y este año del Aicado, tiene nuevos temas, que vamos a ir reflexionando, día a día, desde el 9 al 18. Este año, entonces, el año del Aicado, continúa, y se llama, el lema, al instante, se pusieron en camino, para anunciar a Cristo. Lucas 24, 33, 25. Todos los días, vamos a tener, un tema a reflexionar. Por ejemplo, el primer día, será el tema, el encuentro personal, con Jesucristo, fundamento de la vida cristiana. El segundo día, la misión de la familia, en la iglesia y en el mundo. El tercer día, la mujer en la vida, y la misión de la iglesia. En el cuarto día, los laicos, promotores de la dignidad humana. En el quinto día, los laicos, llamados a ser constructores, de la paz y la justicia social. El sexto día, el protagonismo, de los jóvenes, en la iglesia y en la sociedad. Séptimo día, los laicos, comprometidos a vivir la misericordia, con los más vulnerables. Octavo día, los laicos, miembros plenos de la iglesia, pueblo de Dios. El noveno día, los laicos, y el desafío de educar en la esperanza. En la víspera solemne, tenemos llamados a cuidar juntos nuestra casa común. Y en el día central, la Virgen María, Virgen del Paso, convoca a los laicos, para encarnar la palabra de Dios. Tendremos cuatro sacerdotes, y a continuación, y a continuación, digo a nuestros invitados ilustres, que nos recibirán. El tercer día, nuestro administrador de San Juan, Padre Blasio Antonio, va a recibir la Eucaristía. El quinto día, el trece, va a estar presente Monseñor Juan Bautista Gavilar, obispo de Coronel Oviedo. El sexto día, el catorce, estará con nosotros Monseñor Joaquín Robledo, obispo de San Lorenzo. El octavo día, el dieciséis, estará con nosotros Monseñor Celestino Campos, obispo de Carapéhuac. El noveno día, el diecisiete, estará con nosotros Punitapeño, Monseñor Amancio Edites, obispo de Benjamín Acebal. Y en el día central, estará presente Dios mediante Su Excelencia, el mitísimo Monseñor Cardinal, Adalberto Martínez.